¿Qué tal amigos de Mediacancha? Un gusto en saludarles, bienvenidos a la mesa de la polémica. Bueno, el día de hoy, festejo, aniversario, es que los rojinegros del Atlas cumplen 68 años de su único y último título. De eso vamos a hablar, César Huerta, Luis Octavio, Carol. Carol, te veo muy contento evidentemente por esta fecha, pero ¿qué tiene que pasar para que esa sequía ya se corte con los rojinegros? Porque ya son 68 años. 68 años. En primer lugar, no se celebra que no se haya ganado más, se celebra la obtención de ese título, así como cuando el Guadalajara celebra su primer título, también acá se vale celebrar, habrá más tiempo para celebrar alguna que otra cosa. Lo triste sí del caso es que después de esos 68 años, y contando porque de aquí todo lo que resta, pues Atlas no ha tenido otra cosa que celebrar, el subcampeonato de Ricardo Antonio Lavolpe, Rafa Márquez y venderlo a Europa, guardado, pero ya hay más, creo que son muy pocas cosas que celebrar. Lo triste es que pues llega un dueño nuevo y sigue siendo lo mismo, y llegará alguien más, y lamentablemente parece que va a seguir siendo lo mismo. Tristemente el mejor consuelo que puede tener un aficionado rojinegro actualmente es que su equipo se salve del descenso, y creo que eso es muy pobre, muy triste para un equipo con tantos años, porque sí son 68 sin título, pero los que tiene competiendo en el máximo circuito, los que tiene estando ahí, que bien son altibajos, ascensos y descensos, pero pues, híjole, 68 años, un título, es muy pobre la sequía y lo que tiene el equipo de los rojinegro del Atlas. Y sobre todo, César, sí digo, creo yo que la afición de Atlas no se merece esta situación, ¿por qué? Porque son de las mejores entradas, ¿no? Siempre el Estadio Jalisco en viernes vemos muy buenas entradas, a pesar de que son en ocasiones juegos pues muy, con poco interés, ¿no? Creo yo que, no sé tú lo que pienses, pero que sí ya se necesita eso, ¿no? Regresar al Atlas mínimo a disputar la liguilla. No, por supuesto, ese equipo necesita protagonismo que no ha tenido en mucho tiempo, ¿no? Hablábamos ahorita de que no se festeja, decía Carol, como lo festeja el Guadalajara su primer título, pero el primer título del Guadalajara fue precedido por otros 12, entonces me parece que no hay ni punto de comparación. Lo del Atlas es muy, muy grave. En el fútbol mexicano solo hay un equipo que tiene más años sin ser campeón que el Atlas. Es el Veracruz. Tiene un año más, que fue campeón una temporada antes que el Atlas. Y son dos equipos que hoy causan pena. El Atlas, yo creo que los dueños actuales no se dan cuenta del gran tesoro que tienen en las manos que es su afición. La afición del Atlas, contó que yo no sea simpatizante y contó que a lo mejor desde chiquito me ponían los colores del Atlas aquí enfrente y no me gustaron. Pero sí le reconozco, porque lo he visto desde siempre en esta ciudad, que la afición del Atlas es tremendamente fiel. Es una afición a prueba de fracasos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Hay atlistas que son simpatizantes del Atlas aunque ganen y te lo dicen así tal cual, ¿no? Y te lo dicen con orgullo. Es gente que está acostumbrada a las malas. Si a esa gente le das algo bueno, el equipo sería altamente productivo como negocio, incluso como negocio. Si eso es lo que tanto les importa a los actuales dueños, hombre, dense cuenta que un equipo exitoso tendría muchísimos más ingresos económicos y sería muy, muy importante para la empresa que actualmente lo dirige, pero parece que les vale. El gran problema es eso. Y preguntaba a Noemí, ¿qué se necesita hacer a estas alturas para cortar esa racha de 68 años? Yo creo que cambiar de dueños. No le veo otra solución. Porque con los dueños anteriores era una pena tras otra. Y ellos querían mucho al Atlas, pero no sabían cómo hacerlo. No se ponían de acuerdo entre 120 y tantos que eran. No se ponían de acuerdo sobre cómo hacer las cosas bien. Y tenían dinero porque muchos de ellos son empresarios muy respetables en la sociedad tapatía. Pero no le metían. De su dinero yo nunca vi que alguien sacara y los que lo hicieron le cobraban al equipo y con intereses. Entonces, pues tampoco era como que quisieran tanto al equipo. Lo querían de dientes para afuera y así cualquiera. Se necesita a estas alturas, yo creo, un cambio de dueño. No le veo otra salida a este Atlas mientras te veas que el actual dueño piense como piensa. Y también qué dueño, ¿no? Digo, es que ya lo decías, Carol, ¿no? Sí, ya incluso se rumoraba que había varios compradores para el Atlas, pero ¿qué compradores? Porque el comprador que tome al Atlas, ya lo decías, para mí Atlas también es un equipo que te puede dar mucho como negocio. Por la visión que tiene y pues por lo que es, ¿no? Porque es un equipo histórico. Pero, ¿qué dueño puede llegar para poder levantar? Tiene que ser alguien con mucho dinero. Un tapatío, con mucho dinero. Pero más allá, digo, creo que el claro ejemplo de lo que acaba de decir César, ¿no? Cuando lo tuvo la gente que según esto lo quería, que es donde te duele, ¿no? A ti te va a doler algo que tú quieres. Y los socios, que eran los dueños y que lo querían, lo trataban, pues, con el punto del zapato, ¿no? O lo veían como el negocio que tal vez no lo está viendo hoy los actuales dueños de TV Azteca. Tendría que llegar alguien con mucho dinero y con un corazón muy grande, como para aguantar todo lo mal que venga y después, pues, arropar al equipo de los rojineros del Atlas. Que, ojo, el mote de la academia para el Atlas terminó siendo eso, ¿no? El semillero, el formar jugadores y después venderlo para recuperar sus acciones, ¿no? Y que de eso terminan también por siempre destacar, ¿no? Siempre terminan por destacar a Rafa Márquez, Andrés Guardado. Y se quedaron con esas estrellas, ¿no? Que brillaron en el fútbol europeo y evidentemente con la selección mexicana y ya ni siquiera eso, ¿no? O sea, ya no se destaca por semillero y mucho menos, evidentemente, por títulos, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué piensan, amigos de Media Cancha? Ya son 68 años de los rojinegros del Atlas de cuando consiguieron su último título. Vámonos. Gracias, gracias. Vámonos, que estén bien.